Música ¿Cómo te surgió la idea del personaje? ¿Cómo te llamaron y por qué le diste el sí? A ver, di el sí porque me llamaron, quiero decir, hice un casting y funcionó muy bien y a partir de ahí me fueron contando la historia, me llamaba muchísimo la atención el personaje de donde venía, su historia sobre todo, su obsesión con todo lo que quiere conseguir y cómo lo va consiguiendo hasta que se topa con algo que no puede conseguir. Y su lucha empecinada por alcanzar a la que era el amor de su vida, él se piensa que puede recuperarlo pero el tiempo ha seguido mientras él ha estado en Alemania y ya nada es como era, a pesar de que él insista en lo contrario. ¿Cómo ha sido vivir una serie como esta que tiene una historia tan dura detrás de lo que era la España de antes? Pues estuve viendo documentales sobre los años 60, sobre los españoles que se iban a Alemania, en Youtube hay muchas imágenes y fue muy interesante porque claro, fuimos inmigrantes en Alemania y mi personaje en concreto más o menos sale bien parado, vuelve con mucho dinero y consiguió lo que quería pero mucha gente se quedó a vivir allí, de hecho ahora hay generaciones de abuelos españoles que viven ahí en Alemania y fue muy interesante porque yo nunca había investigado acerca de esa parte de la historia. Como has dicho, ya no vuelve a recuperar a su amor que es María, bueno sí pero lo has dicho, lo has dicho que no se sabe. Spoiler. ¿Crees que realmente la decisión que tomó María está justificada a dejar, o sea, no sé si me explico, espérate, o sea, María se va por dinero pero tú la entiendes, o sea, entiende tu personaje que se haya ido y que te haya dejado al final, bueno no ha abandonado pero no haya pensado en ti? Mi personaje no lo entiende, yo sí que lo entiendo porque es la lucha de las mujeres de los años 60 que estaban, bueno, no tenían voz ni voto, literal y hacían lo que podían por conseguir el bienestar de su familia y desde ese punto de vista todo está justificado. Eran mujeres luchadoras a pesar de eso, de estar acalladas. Y por último, ¿nos puedes definir un poco cómo es la serie? Para que la gente la vea. Pues la serie es maravillosa, yo creo que la serie tiene una virtud que es que tiene mucha personalidad. Creo que cualquiera que esté zapeando cualquier fotograma, cualquier imagen que vea, sabe que es entre tierras. Y creo que eso tiene mucho que ver con la imagen, con la fotografía, con el cariño con la que lo hemos hecho todos, los actores que son maravillosos. No sé, creo que tiene mucha fuerza, creo que hemos hecho lo mejor que podíamos hacer, por el clima que se creó, de familiaridad, de ponerlo todo fácil por parte de los directores también, de Humberto, Pablo y María. Y creo que eso ha ayudado a sacar lo mejor de todos los equipos. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias.